Bienvenidos, mi nombre es Cristian Gauna y junto con Rodrigo vamos a darles una pequeña plática sobre el bootleg hecho en México, en mi caso voy a platicarles un poco de la línea de las guerras de las galaxias. Yo tengo algunos años coleccionando y hace muy poco tiempo yo no conocía sobre el término bootleg, estaba más familiarizado con lo que era el término juguete sin licencia o pirata que era lo que aquí en México pues siempre vimos desde niño y investigué un poquito sobre dónde viene ese término y viene de la prohibición del alcohol en Estados Unidos en el siglo 19, había unas personas que transportaban el alcohol en las botas para comercializarlo, a esas personas les llamaban bootleggers, de ahí se acuña el término bootleg para las cosas sin licencia, no tanto para los juguetes sino en general. Aquí en México las figuras pues se fabricaban de manera clandestina en talleres pequeños, en talleres familiares con máquinas manuales, a diferencia de las figuras que se hacían de línea con máquinas industriales que tienen una capacidad enorme, enorme para hacer esto y por lo mismo este tipo de coleccionables la mayor información se obtiene en base a experiencia, en base a ver las figuras, en base a conocerlas al ir adquiriendolas, al equivocarse en adquirir cosas que son más nuevas y poder ir comparando. En mi caso pues cuento con un par de buenos amigos que su familia se dedicó a vender bootlegs en los años 80's y me dieron una información que se me hacía muy interesante sobre dónde los conseguían, estas piezas regularmente las conseguían aquí en el mercado de la Merced, me hablaban también de un mercado de dulces que no sé realmente dónde está pero a lo mejor la gente aquí sabe y de aquí se distribuían básicamente a toda la república porque las figuras que se fabricaban aquí yo las he encontrado por toda la república, yo soy de Guadalajara y allá llegaban las figuras hechas aquí en el Distrito Federal a pesar que allá también había fabricantes locales, pero los más interesantes y la mayor cantidad de figuras venían procedentes de aquí. Estas figuras pues en la niñez, donde las podíamos conseguir, las conseguíamos en mercados, en tianguis y muchos niños las conseguíamos fuera de las primarias, en las mercerías, en las papelerías. ¿Cuál era la finalidad del bootleg? Pues se empieza a fabricar a partir de la necesidad de cubrir la demanda de juguetes que fueran al alcance de todos, porque si ven ahí en la imagen el comparativo, pues la verdad es que al bootleg le pusieron muchas ganas para que se pareciera al original, pero en cuestión de dinero si lo ponemos al día de hoy, tú podías conseguir un bootleg en 5 pesos, cuando una figura original al día de hoy te podría costar unos 200, entonces imagínate con lo que comprabas una original, qué cantidad de personajes podías tener con lo que comprabas una original, al final cuántos bootlegs tendrías. Dentro de las características de estas figuras, pues viene cómo estaban presentadas, las podías encontrar en mi experiencia de tres maneras distintas, en a granel que venía la figura suelta, en la bolsita como se ve ahí en la parte de atrás un clato con una pistola azul, o en bolsas de tres, había bolsas de tres, estas son un tipo de bootlegs, pero venían diferentes tipos de bootlegs y calidades en las mismas bolsas de tres. En la foto de abajo se ven los cartoncitos, esos eran básicamente los cartoncitos que venían engrapados a las bolsas, muchos fabricantes tenían sus tipos de cartones que eran muy interesantes porque les ponían como un arte distinto a cada cosa, igual a veces de su imaginación y vamos, ahorita esos son muy buscados y muy coleccionables, incluso lo que hay en el mercado ahorita la mayoría son copias de algún cartón que alguien tenía de estos y pues hacer negocio actualmente con eso, pero los originales son muy difíciles de encontrar. Los bootlegs mexicanos tienen diferentes características, estos en específico son los estáticos, los estáticos son bootlegs que no tienen movimiento, están hechos en una sola pieza y también los hacían diferentes fabricantes, entonces eso lo hacía más atractivo porque algunos fabricantes decidían hacer un personaje, otros decidían hacer otro y bueno pues le dieron una gama enorme al bootleg estático. Estos son los bootlegs semi articulados, estas piezas tienen movimiento, pero no tienen todos los movimientos que tiene una figura de línea, en este caso la figura roja es un 8 de 8, esa figura solamente mueve las piernas, el Gamorrean, el Java que es el naranja de arriba y el Boba Fett que es el amarillo, solamente mueven los brazos, pero el Squid Head que es el otro, mueve los brazos y también la cabeza. Este es el, las versiones de, bueno es una, algunas de las versiones del bootleg articulado, estos ya tenían las mismas, la funcionalidad de cualquier figura de línea, el Rigis que es el de los tres ojos, ese mueve cabeza, mueve brazos y mueve piernas, ese bootleg en específico es muy interesante porque tiene muchísimo trabajo, esa pieza se desarma y se ve que le metieron mucho dinero en moldes, porque el hacer un bootleg articulado conlleva más trabajo, porque cuando salen del molde, salen todos pegados a una especie de árbol, hay que recortarlos, hay que limpiarlos, hay que armarlos y hay que pintarlos, aún así eran económicos. En unos momentos más, para el inicio de la conferencia, la guerra de las terrencias, ustedes he hecho hoy en México. Por eso verdad, este, estos son las figuras de hule o de goma dura. Estaré presente, gracias. Este es un adelanto de la conferencia. Les comentaba, estos bootlegs que son de hule o de goma dura, también los hacían con diferentes características, los hacían en diferentes densidades de materiales, pero básicamente la textura son como esas pelotitas que botan mucho, que son duritas, esa es más o menos la textura que tienen esas figuras. Y los hacían con diferentes materiales, ese material translúcido, la verdad es que es una de las piezas que, yo en lo personal he visto que son muy difíciles de encontrar, se han replicado ese tipo de piezas, pero tienen un detalle y una definición muy especial, no cualquier copia se asemeja a este tipo de figuras, también los hacían estáticos o articulados. Había figuras de goma suave, estas figuras básicamente se asemejan a las viboritas o a las arañitas que se mueven muchísimo, que tiemblan, son como tipo gelatina y hay versiones antiguas, hubo otras versiones en los noventas también de este tipo de piezas, pero eran de otro material, parecían más bien una especie de silicón, las que se hacen actualmente realmente están horribles y no tienen nada que ver con estos en cuanto a calidad y definición, incluso estas tienen un olor medio especial, huelen así como que nunca le van a querer dar una mordida, huele a petróleo, pero bueno era lo que nos daban de niños para jugar. También había piezas de material combinado, estas piezas las fabricaban con material de plástico sólido y algunas de las partes de cuerpo eran de goma, de goma dura como los otros que les comenté. En este caso el Gamorrian, tiene el torso de plástico duro, se abren dos y las extremidades y la cabeza son de goma dura y además lo pintaron, bueno los pintaban para que asemejaran mucho a las piezas de línea. Este fabricante de verdad le puso muchas ganas a mi forma de ver, las líneas que son de material combinado, son los mejores hechos y son los más difíciles de encontrar. Bueno ahí está incorrecto el título, pero estos son los accesorios, los accesorios los podías encontrar tanto sueltos como unidos a las figuras, había figuras que tenían el accesorio pegado en el mismo molde, podía haber el Lando, Lando Skiff, traía el casco pegado, el Chip Chirpa traía su bastón pegado, había un Wigway que traía una pistola de Biker Scout y un Nainom que tenía un hacha de Gamorrian. Para las figuras que no estaban hechas con el accesorio unido, también se inyectaban los accesorios apartes y los metían en las bolsitas. La creatividad mexicana, bueno es muy interesante que los fabricantes al no respetar como ciertos lineamientos que tenían las figuras de línea, pues hacían cosas muy locas, no respetaban los colores, inyectaban las piezas en una variedad de colores diferentes, la misma pieza y eso hacía que hubiera una variedad de una sola pieza, es muy interesante. Otras piezas como donde se ve ahí un look que está con las manos arriba, esa pieza tiene como si estuviera amarrada las piernas y las manos, ese salió para un set donde vendían vaqueros, había otras piezas que tenían referencias de algunas figuras, pero no una figura completa como ese look, había unos que tenían los brazos de algún personaje de Star Wars, o solamente la cara o las botas, esos los hacían de vaquelita inicialmente, después en los mismos años ochentas, me imagino, bueno quiero entender que por la fragilidad del material, empezaron a hacer esas figuras también en plástico duro, pero son de la época, el Yoda, bueno pues ahí lo hicieron saludando, los otros dos que tienen las manos arriba, originalmente traían una especie de argolla, en la parte de la cabeza del mismo plástico, nada más que algunos niños se las cortaron, pues para que no se viera ahí con la argolla, pero podría ser o para colgarlos, o había algunas piezas que les ponían paracaídas, ya que en ese tiempo también había unas figuras de línea de superhéroes que traían un paracaídas, que eran básicamente unos hilos con un pedazo de bolsa de gigante, y la verdad es que eran divertidísimos. La otra figura es una Lea Bespin, que de verdad no sé la persona que la fabricó, qué tomó ese día, pero decidió hacerla caminando, no sé, no entiendo yo para qué, pero vamos, es una variación muy interesante y que tiene que ver directamente con la creatividad de estos señores. Bueno, las figuras recientes, el mercado del bootleg vintage o antiguo, se ha vuelto un muy buen negocio para algunos, entonces, pues también se ha dado a la tarea a algunas personas de tratar de replicar esas piezas, al principio las hacían como de silicón, con moldes de muy baja calidad y salían unas piezas muy poco creíbles, cuando vieron que era muy buen negocio, empezaron a hacer esto. Ese molde es del Boba Fett y es un molde de muy buena calidad, puede aguantar miles de inyecciones, yo creo que esa pieza se inyectó miles de veces, afortunadamente pude conseguir ese molde y bueno, en ese molde ya no se va a inyectar nuevamente esa figura. Aquí hay un comparativo sobre una figura antigua y una figura reciente, el Boba Fett azul es una figura de los años 80's y el Boba Fett morado debe tener tal vez unos cuatro o cinco años de que lo inyectaron, pero la calidad, si no conoces la pieza antigua, si puedes caer en comprar ese tipo de figuras, pero si ven el comparativo, no hay, no tienen la misma calidad, la definición es totalmente distinta, los plásticos son muy brillantes, aunque algunas personas que los venden les dan su tallada, su enterrada, su asoleada para que emulen a las figuras antiguas, pero una figura alterada realmente la notas cuando tienes la pieza en la mano, es cuestión de observar y de ver y de tratar de comprar con mucha cautela. Eso de ULE también está un poquito mal, estas son las figuras de plástico soplado, las figuras de plástico soplado en la línea de Star Wars realmente son muy pocas, yo debo conocer algunos cinco o seis ejemplares distintos, a diferencia de cientos de las figuras de tres tres cuartos, estas figuras, yo creo que no tuvieron la popularidad necesaria en su momento, a pesar que con algunos nos identificamos, pero no se siguió fabricando más figura de plástico soplado, algunas de las figuras las encuentras, por ejemplo el droide que quiere emular a un Arturito, le pusieron unos brazos que no son de ahí, pero a final de cuentas el conseguir ese tipo de piezas, muchas veces sin un extremidad o que esté rota o algo así, te da de alguna manera la referencia de cómo eran esas piezas. Enseguida mi compañero Rodrigo les va a comentar sobre otros ejemplares de plástico soplado que existen. Gracias. Bueno pues yo me presento, soy Rodrigo Madhunter, me da gusto ver a bastantes seguidores, colegas, que se haya llenado esta sala. La neta muchas gracias por apoyar este tipo de eventos, como saben uno lo hace por pasión, por hobby y pues qué mejor que estar aquí todos juntos para hablar de bootleg, esto que nos gusta tanto a nosotros. Antes de empezar con mi plática, mi discurso, quería rifar esta gorrita aquí, pero voy a hacer dos pequeñas preguntas, a ver quién se las sabe. O sea, dos preguntas las tiene que responder la misma persona. ¿Qué marca es este bootleg y dónde fue hecho este otro de acá? A ver, por ahí alguien me apoya con el micrófono tantito para que contesten. Eso, gracias. No, no. Por ahí alguien más. ¿Qué pasó? ¿Qué no tenemos amantes del bootleg aquí? A ver otra pregunta, ya me ha formulado otra pregunta, un poquito más fácil entonces. Vamos a dejarlo para el final entonces. Les voy a hablar un poquito del plástico soplado, ¿no? El plástico soplado a mí me gusta mucho porque la mayoría o casi todas las piezas son esculturas únicas. Esculturas únicas que ves que el artesano, en este caso mexicano, o ya sabrán de dónde es esta figura, pues esmeraron para hacerlas y era como la manera, a mi parecer, de llamar la atención más que de una original. Entonces, creo que muchos le tenemos cariño al bootleg, ¿por qué? Porque es en el juguete que yo recuerdo que te compraban para que le dieras en la torre, ¿no? O sea, a veces te compraban los caros y parecía que eran de ellos. O sea, era, no, no lo juegues tanto, no lo hagas así, cuida su cajita. En cambio, el bootleg, ibas con la abuela al mercado y de repente era, ay, ¿cuál te gusta? Y pues sí te llamaban la atención por los tamaños que tenían. Y aparte, pues por ejemplo, tenemos una muestra acá, Christian trajo unas muy buenas vitrinas, yo traje igual un poco de este lado, donde pueden ver figuras transparentes, de todo tipo. Christian se enfocó un poquito en lo que fue Star Wars, pero el bootleg hay de todo. O sea, y creo que a la fecha, amantes del bootleg se dan cuenta que te sigue sorprendiendo y no puede creer que encuentres piezas de dinoplatíbulo, de tiger sharks, de cosas que tal vez ni siquiera los juguetes son comunes en la realidad, pero alguien los hizo, o esos de personajes mexicanos de la televisión, como el ratón Crispín, como robots de películas mexicanas antiguas. Cantinflas. Cantinflas, ¿no? Todo ese bootleg creo que nos trae estas remembranzas y habla mucho de la cultura del país. A mí me llamaba mucho la atención escuchar eso, ¿no? Que se hacían luego con plásticos reciclados de cubetas, con todo lo que sobraba como de las jarcerías. Y pues también pensar el nivel de toxicidad que podía tener para los niños, ¿no? Yo colecciono mucho las figuras estas de goma aguadas, ¿no? Que me encantan las criaturas, los monstruos. Y también enterarte y pensar cómo lo hacían, porque por ejemplo estas figuras están hechas de goma, pero venían de los moldes de los kits de armar de Aurora, de los años cincuenta. Entonces pensar cómo si el juguetero consiguió esos juguetes y de ahí sacó el molde, es súper interesante y aparte es todo un enigma, porque en realidad se sabe muy poco de la verdad, porque todo era clandestino, eran moldes hechos a mano en lugares que nadie sabía, porque era piratería a fin de cuentas. Hoy el bootleg mexicano alcanza un alto nivel mundial en el coleccionismo, porque gente de Alemania, de Francia, de Italia, pues nos contactan y dicen yo quiero estas figuras, por ejemplo aquí, ahorita les traje estas tres figuras. Este es uno de mis favoritos, ¿por qué? Porque aparte si lo ven es muy complejo, este es un Mazinger Z, pero está basado en el cuerpo de uno de los Jumbos que se fabricaron en México por jugarama. Entonces usaron toda la esencia de Raidin, que es como un pájaro, como un ave, pero la cabeza, lo que es el pílder y todos los accesorios son únicos, entonces ahí ves lo que implementaban y esta aquí arriba, pues saca el pílder. Entonces se imaginarán lo raro que es conseguir esta pieza. Entonces bueno, hubo la suerte de que uno de los vendedores que normalmente vende ahí por el parque de Cuauhtémoc, que veo igual aquí un par de gente que vende por ahí, la verdad los tianguis son los mejores lugares para surtirse de bootleg, a veces dejen el internet y eso, porque como dice Cristian, ahorita está lleno de mucha gente tratando de replicar piezas que, pues en realidad los bootlegs y más los de inyección son fáciles, se hacían en talleres clandestinos, entonces ahora en una casa los puedes imitar con moldes de epóxica, de silicón. El plástico soplado es un poquito más difícil porque lleva un proceso más elaborado, es mucho más caro hacerlo, necesitas de maquinaria grande. Entonces, nosotros estamos un poco como... Bueno, a mí de repente los costos del bootleg me impresionaban, cuando yo inicio coleccionando bootleg me doy cuenta de que me llamaba la atención por raro, pero cuando en verdad me interesó fue ver que de repente, les digo, gente de Europa o de Estados Unidos podía pagar, no sé, mil dólares por un Boba Fett hecho en México, y decías ¿por qué pasa esto? Entonces era la rareza, la escasez, pero viene lo malo, que es replicarlos para tratar de sacar ventaja de esto. Entonces, ahora la gente que apostaba y que invertía a esas cantidades, pues se asusta y dice no, porque ya no sé si en verdad la figura lo vale o no lo vale, o si es verdadera. Entonces, la verdad, estas personas a la hora de lucrar con esto, le dan en la torre como a la historia del bootleg y duele, pero siento que hay que unirnos, siento como dicen, también quería dejar un poquito un área como de preguntas, para cualquier cosa que quieran ustedes como preguntar. Digo, si estamos aquí dando una plática a veces, nosotros no somos expertos, somos como cualquier otro coleccionista, pero nos gusta compartir, yo es lo que digo, yo en mis videos no me gusta decir, yo porque sé, no, sino yo comparto lo que hago y a la gente le gusta, ha tenido muy buena dinámica, me encanta, me encanta poder ir a chacharear y regresar y compartirlo con gente, porque a veces es lo más emocionante, vas a un tianguis y agarras una figura, ese por ejemplo es Ultraman, me costó como 200 pesos, para mí vale oro, me encanta, me encanta y más porque conserva la pintura original, pero cuando llego lo limpias, lo pones en la casa, a veces quieres compartir con alguien eso, yo creo que por eso, los grupos, las convenciones han crecido tanto en México, entonces hay que apoyar todo eso, para poder estar unidos y más que nada, como ir dejando huella de lo que es la historia y tratar, a mí mucha gente me dice, oye tú los bootlegs los pintas o los dejas como están, porque la gran mayoría salen despintados, muy golpeadillos, porque la pintura al estar sobre el plástico directo, pues se cae, yo no me gusta alterarlos, no me gusta repintarlos, porque siento que se altera esa historia, el color, aunque sea un pedacito, pero te puedes dar cuenta del color verdadero en el que venían, el tipo de plástico exacto, entonces, bueno es un poquito de lo que les quería hablar, déjenme nada más revisar, aquí tenía una listita de plásticos, preguntas… y bueno, aparte de lo que quería complementar un poquillo de Star Wars, cuando habló Christian, a mí hay unas piezas que me vuelven loco, que se dio, no sé si los híbridos, Chris, no hablaste en esta ocasión de ellos, cuando Lili le di sierra o por ejemplo, tiraba algunos desechos que se le llaman el Overstock, había pechos o torsos de Chewbacca, había cuerpos completos de Royal Guards sin la cabeza, había sucus de cuerpo entero, perdón, del puro torso, entonces los jugueteros mandaban y hacían, como que compraron estos lotes de residuo plástico y mandaban hacer, pero las puras piernas o la cabeza y la capa, entonces te encuentras un híbrido que es mitad Overstock de Lili le di y mitad bootleg de mercado, entonces todo ese sabor que le da esto, nunca acabamos les digo de encontrar piezas nuevas, o sea ahora salió Christian, que trae ahí un bastón de Mekanek transparente, que ni siquiera sabíamos que existía la figura y aún nadie la ha visto, pero encontró el arma, entonces todos los días nos sorprendemos de la cultura bootleg y del juguete, porque el juguete mexicano, como saben también, las variantes hechas por Lili le di, por Aurimat, a lo largo de esta convención van a haber varias pláticas en las cuales se van a abarcar temas, yo quise hablar un poquito con Christian del bootleg, creo que él abarcó casi todos los aspectos, más que nada profesionales, ahora me gustaría que ustedes nos preguntaran un poco si tienen algunas dudas, alguien que quiera iniciar a coleccionar, cómo guiarse, y veo, les digo, bastante gente que sigue el canal, sé que pueden hacer buenas preguntas, échenle por ahí, nos apoyan tantito con el micrófono, bien todos. Buenas tardes, jovenazo, yo tengo una pregunta, fíjate que me encontré, me obsequiaron unos bootleg, y para no hacerte el cuento largo, los almacené seis meses, y pues a mí me gusta Star Wars, y al fin de cuentas yo dije, pinches figuras que me regalaron, por qué no me hubieran regalado uno bueno, en vez de estos feos, total, da la casualidad que me meto a los foros, y comienzo a enterarme de lo que es el bootleg, son figuras que son armables, viene el torso, y se arman, y da la casualidad que tienen, yo quiero saber cómo puedo evaluar, cómo puedo saber cuánto valen mis figuras, tal vez la pregunta es tendenciosa, mil disculpas, por hacer esa pregunta, pero yo quiero saber, qué es, por qué alcanzó un precio, tan impresionante una figura bootleg. Perdón, los precios, se reevalúan cada corto tiempo del bootleg, por la demanda, muchos coleccionistas fuera de México, que muchas veces su menor problema es el dinero, están buscando estas piezas, entonces, ya por las redes sociales, te hacen ver qué figura andan buscando, entonces, esa figura, por ejemplo, un Boba Fett, es una de las figuras más buscadas, o sea, hay una línea de personas esperando conseguir uno, y no los hay, entonces, conseguir una figura antigua de ese personaje, pues, el que no lo quiera es un negocio seguro, pero se van revaluando más que nada por la demanda, en cuanto a las figuras que tienes, habría que verlas primero, depende mucho el personaje, depende del tipo de figura, depende los materiales, el estado de la pintura, todo eso depende, hay unas figuras que son de las que se desarman, que son de verdad realmente raras, entonces, habría que verlos porque, el bulldeck sorprende todo el tiempo, incluso hay figuras que no han salido a la luz, y luego aparece la figura y te das cuenta, que por el tipo de pieza es antigua, y bueno, se vuelve la locura, cuando sale algo así. Perdón, era la idea de la que yo iba a venir hoy, entre las figuras y ya no, bueno, ya no pude traerlas, estas figuras son armables, y no tienen color, son de un solo color, armables. Bueno, y mi segunda pregunta, que me completas esta, mi segunda pregunta es, ¿a quién se le ocurre comenzar a pagar tanto? O sea, ¿cómo es que surge el comenzar a pagar tanto dinero por una figura de ese tipo, cuando hay un chorro de otras en empaquito y todo, y te das cuenta que una de esas puede adquirir un precio superior a una de empaquito? Es también por la escasez, las figuras de línea se hicieron por cientos de miles, un bootleg, a pesar que eran populares, fueron miles de figuras, se hacían manualmente, entonces la inyección de esas figuras, pues fue realmente corto el tiempo y fueron pocas. también hay que tomar en cuenta que esas figuras, pues básicamente eran desechables, jugabas con ellas, las quemabas, las enterrabas y ahí se quedaban, muy pocas sobrevivieron. Entonces, un coleccionista, te voy a poner un ejemplo de Darth Vader, que ya va muy avanzado en su colección de línea, empieza a buscar otras cosas que coleccionar, si ese coleccionista ha pagado miles de dólares por una figura de línea, tú crees que le da trabajo pagar unos cientos por uno que no tiene y agregarlo? Tú sabes que el coleccionar, pues es una emoción extraña, cada que recibes una figura que no tienes, pues es algo que te va alimentando. Buenas tardes, me llamo Abraham. Bueno, yo conocí el bootleg cuando estaba chico con lo mismo, me encantaba cuidar mis juguetes, tenía algunos en caja y precisamente iba afuera de la escuela o al tianguis a comprar mis juguetes para quemarlos, para ponerles plastilina y me divertía mucho, entonces yo le tengo mucho amor al bootleg, no lo colecciono, porque pues me fijé luego en los cómics, estuve más al tanto en este mundo, pero luego reencuentro el bootleg con compañías como Zucadelic, como Bootleg of Universe, hay otros chicos que también ocupan los cuerpos de Master of Universe y les pone cabezas de dinosaurio, hicieron un mundo increíble acerca de cosas, no me acuerdo cómo se llama, todo esto es muy independiente, es una escena indie muy de Estados Unidos, entonces lo redescubrí, también creo que Bootleg of Universe u otros, Toxic, no sé qué, compraron estos monitos de los luchadores del santo, y también les cambiaron el rostro, les pusieron cráneos, pinturas, cosas de resina increíbles, y a mí me encanta la resina, yo me dedico a sacar figuras en resina, indies también, y en un momento cuando empecé a explorar este mundo, me encontré con estas páginas y la pregunta es, en caso de que la escena, tal vez en México aquí el bootleg es de tianguis, pero si hay una escena ya de gente haciendo bootleg, pero artístico, con resinas, con diamantinas, y si en caso de que sí sea, hay que pagar alguna clase de línea, o sea para ocupar Star Wars, como lo hace en Zucadelic, o te puede caer alguna demanda, o cómo es todo este mundo de licencias, en el mundo de bootleg, pero experimental indie, y si existe en México. Sí, es que bueno, yo no metería en la línea de bootleg estas figuras, yo lo llamaría más como un custom, o juguete de arte, personalizados, porque el bootleg en realidad, o sea la idea era el niño, o sea el juguetero lo hacía para el niño, que no puede pagar un original, pueda comprar ese y valga 20, 30 veces menos, este tipo de tendencia que se hace ahora, que la gente costumiza una pieza, por ejemplo si esta fuera una pieza de línea, y yo de repente le quiero poner de punk, y ponerle un penacho, y hacerle cosas locas, eso no lo vuelve un bootleg, o sea lo vuelve un juguete artístico, un custom que tú quieras hacer, cuando tú usas las licencias, obviamente puedes recibir una demanda, pero cuando lo haces en una producción, como muchas veces las hacen 10, 20, y es nada más como por hobby, pues entra todavía en lo que es un fair use, como un uso justo en el cual no te van a decir, porque no le interesa a Mattel, a nadie lo que estás haciendo en ese momento, a mí se me hace muy artístico y muy interesante, ¿por qué? porque por ejemplo el año pasado asistí a PowerCon, y cuando llegué vi que había muchos stands, donde la gente venía de todas partes del mundo, y traían He-Mans convertidos en todo lo que te puedas imaginar, había hasta unos alemanes que hicieron un He-Man como Azteca, como Herrero Águila, había de todo, o sea el He-Man de McDonald's, entonces se ha vuelto una tendencia, y la gente como que intercambia y vende eso, pero lo que te están pagando es tu arte, entonces yo no lo metería en bootleg, ¿tú sí? No, definitivamente no es la finalidad de lo que hace Zucadeli, que hace cosas padrísimas, pero es algo que está hecho para el coleccionista, no está hecho para el niño para que lo agarre y juegue, y esa es la diferencia con el bootleg, que va para un mercado económico, para quien no puede pagar una figura de línea, entonces es un coleccionable interesante, pero lejos de ser un bootleg. Por ahí había otra preguntita. Buenas tardes, mi nombre es Arturo. Buenas. De la plática que ahorita nos regalaron, a mí me brinca un poco algo con respecto a la piratería, o la gente que se dedica a replicar figuras, ustedes creen que con el tiempo esas figuras lleguen a tomar un mismo valor, como los vintage de ahora, de los 80, de los 70, porque al final, si bien no es la misma intención, porque ahí va con dolo, si traen como ese sentimiento de ser la piratería, como que es el juguete de mercadito, como que es el juguete con rebaba, ustedes creen que de aquí a 25 años sean considerados bootlegs, como nosotros consideramos ahora los bootlegs de los 80, ¿ustedes creen que pueda pasar eso o está muy distante? Pues yo por ejemplo, a mí lo que me asusta de esto es que en 20, 30 años, coleccionistas nuevos, porque todos los días nace un coleccionista nuevo, o sea, hoy puede llegar un chavo buscando Black Series y de repente ve la exhibición o viene aquí y le empieza el gusanito del bootleg, entonces esas nuevas generaciones se van empapando de lo que ellos pueden ver, por eso ahora en Facebook de repente aparece gente que se pone a opinar sobre las cosas que ya están o gente como Christian que lleva años en esto y debate a alguien que tiene dos meses sabiendo de bootleg con alguien que lleva 20 años en esto, entonces esa gente va aprendiendo de esto y tal vez en 10, 20 años diga, bueno, es que estos yo los empecé a ver en el rock show por ahí y yo que sepa son originales, o sea, todo eso se va haciendo como una leyenda y sí puede afectar en un futuro, o sea, pues no te puedo decir exactamente qué es lo que va a pasar, pero lo peor es cuando yo digo, por ejemplo, a veces están haciendo las réplicas tan similares, tú coleccionas Amos del Universo, has visto cada vez el material de cajas repro que están haciendo, entonces cada vez las hacen tan similares, antes las imprimían como en estampa y las pegaban sobre cartón, ahora allí imprimen sobre el cartón y ahora buscan cartones viejos y buscan imprentas viejas y buscan meterlos en algún lugar obscuro con humedad o sea, yo me he encontrado en serio piezas de arte que hasta las quieres guardar así como de… está tan bien hecha el trabajo que se aventó para hacerlo pasar como original que te asusta, pero lo que más dices es qué va a pasar con esas piezas en 20, 30 años, tal vez vamos a pensar que es una variante, que es lo peor que podría pasar, que digas, oye, ¿qué tal si este tipo de caja con este color, con esta textura pues era una variante que nunca vimos? Entonces, por eso a mí me choca eso y me gusta estar muy en contacto con todos para evitarlo, o sea, tratar de hacer como de repente… yo siempre me presto a eso, cuando tengas una duda, aunque yo no sepa de todo, pues mándame la foto y trato de lo que sepa yo, lo que sepa él, pero que la gente que vaya empezando, no sabes cuánta gente se desanime, me dice, oye, compré un Skeletor el otro día en Ebay, me llegó, lo pagué en 2.500, para mí era una ganga, pero pues no, resulta que es repro, y ya no vuelve a comprar. Ese coleccionista que iba a iniciar y que iba a entrar en un buen ambiente, se va asustado diciendo, pues ¿qué es esto? ¿Para qué me meto ahí si ni siquiera sé, ni siquiera quiero aprender? Y entre los coleccionistas creo que siempre ha habido un ambiente de mucho como atesorar, o lo que yo sé solo para mí, ¿no? O sea, ¿cómo sabes si esto es antiguo? ¿Cómo sabes si esto vale? Y mucha gente se empezó a enojar conmigo cuando yo hice los videos, porque decían, es que tú le enseñas todo a la gente, o sea, tú les dices qué es lo que vale, qué es lo que buscan, lo que tú coleccionas es lo que quiere buscar la gente, pero yo lo hago porque es lo que me gusta y si le sirve eso a la gente, qué mejor, qué mejor que todos podamos salir un poco más armados a chacharear y agarrar piezas y atesorar esto y darle un buen valor, ¿no? Entonces, pues les digo, o sea, si ven algo, hace poco pasó, hubo una producción de, a mí me amo los Thundercats, los He-Man transparentes, y sacaron un snarf, sacaron un snarf hecho aquí en México, tratándolo de hacer pasar por una versión original. Era totalmente fake, unos medio bien hechos, otros te dabas cuenta que no, o sea, luego, luego, pero lo que hicieron fue no replicar alguno de los que ya existía, sino hacer como una figura que no exista para que sea un poquito más fácil. Por ejemplo, los falsificadores de arte, los mayores, digamos que fraudes que han hecho, los han hecho con piezas que según son desconocidas. O sea, un güey no va a agarrar y va a pintar unos girasoles de Van Gogh porque es muy fácil ir y compararlos. Van y hacen un arte que tal vez es Van Gogh, tiene el mismo trazo y son los que pasan por originales. Entonces, ahora hacen eso. Tratan de hacer sus propias creaciones para que tú digas, oye, este nunca lo había visto. En cambio, como compara Christian, dice, aquí tengo un Boba Fett viejo, aquí tengo un Boba Fett nuevo. Es mucho más fácil darte cuenta de eso, ¿no? Y bueno, como dice, los plásticos, todo ese tipo de pequeños detalles, ¿no? Mucha gente pregunta, ¿cómo te puedes dar cuenta si es un bootleg viejo o es un bootleg moderno? Uno que de repente lleva bastante tiempo coleccionando esto, a veces te brinca, ¿no? O sea, hay cosas que no has visto y que dices, esto no me concuerda, yo no lo he visto, el tipo de plástico, los colores, todo. Él lleva un archivo súper serio, o sea, él sí lleva así una bitácora cañona de todo y todo, pero yo me guío mucho en la vista, en los plásticos que ya he visto, a veces hasta en el olor, ¿no? Que ya hay muchos que ya no huelen, o sea, han implementado técnicas ya mucho más profesionales que ya no. Los primeros te olían, eran como de goma, así como aguada y te olían como a vinagre, ¿no? Y luego fueron poco a poco perfeccionando. Y hace poco he visto una línea de luchadores con cabezas de la Guerra de las Galaxias y me da tanto coraje que las traten de vender como haciéndolas pasar por viejas, porque aparte los ves y como hablaba aquí nuestro compañero, me gusta como para juguete de arte, me gusta como para algo custom y decir, oye, qué padre que te diste la tarea de hacer esto y por tu trabajo y por tu arte te lo compro, no sé, en 200 pesos. Pero no que la gente lo ande vendiendo y así te lo llevan, te juro, a mí me lo llevan en una bolsa toda sucia y se ve que los asolearon o que los pusieron hace un rato. ¿Cómo ves estos? Y como que tratan de que pasen la prueba, ¿no? Y ya si los compra Christian, los compro yo, ya es como, ya chingamos, ¿no? Entonces, si es mantenernos un buen así, porque aparte pues ya estás más a las vivas. Yo he dejado de comprar muchísimo bootleg o he tratado a veces de intercambiar mis piezas de bootleg por piezas originales, porque veo que va hacia abajo, hacia abajo de repente los costos, ¿no? Figuras, había un Java, Christian tenía por ahí una foto de un Java así chiquitito, parece como una caquita, es horrible. Y tiene los bracitos y esa era una pieza que se iba en eBay por 500, 600 dólares. La encuentran, agarran el molde, o sea, la pieza original, le sacan molde y le empiezan a hacer en morado, verde, amarillo, todos los colores. Los primeros empezaron a vender por 100, 150 dólares. Incluso, Rodrigo, esa pieza no replicaron molde, está inyectada en el molde original. ¿En serio? Así es. O sea, imagínate. Pero lo que dice Rodrigo es cierto, se conocen de ese ejemplar tres, pero cuando lo empiezan a reinyectar se conocen mil morados, mil azules, mil… Entonces, parece una pieza fácil de conseguir. ¿Y qué pasa? Mucha gente dice, bueno, quien sabe, pues sabe cuál es el original y cuál no. Pero entonces, hay mucha gente que dice, ay, pues yo tengo el que es la réplica, no me importa, pagué 100 pesos, 200 pesos. Pero algo pasa que los precios se van para abajo. Y a mí mucha gente me pregunta, bueno, tú coleccionas para invertir o por qué te importa que valgan tus piezas. No, a mí no me gusta tirar la lana. Y me gusta que si te gastas un dinero e inviertes tu tiempo, o sea, y puedes tener una buena inversión, pues te ayude. Un día no sabes si pasas un problema y una pieza te saca de broncas. Yo por eso peleo un poco muchos coleccionistas que les gusta lo nuevo. Como que dicen, no, ¿por qué no te gusta lo nuevo, no? Los Black Series, todo lo Star Wars que está ahorita en el Walmart. Pues se me hace como irte a comprar ahorita un carro de agencia, es igualito. O sea, lo vas a disfrutar, claro que sí. Pero sacándolo de la agencia vale un 20% menos. O sea, el año que entra un 30% menos y así, así. Pero lo disfrutaste, no te digo que no lo compres. Nada más a mí me gusta que una pieza que tiene una historia que puedes documentar y puedes divertirte investigando cada vez sobre de ella. Pues valga la pena. Cualquier gente con lana se puede ir ahorita al Walmart o a donde sea y comprar una figura moderna. Irte a chacharear, estarle preguntando a todos sus familiares, atesorar piezas que tuvo desde tu abuelo. Eso no tiene precio, ¿no? A ver, por ahí apóyennos un poquito. Buenas tardes, me llamo Juan. Un placer. Hola. La pregunta que quiero hacer exactamente es, apoyar a la empresa, no se llames Star Wars, o apoyar al bucle mexicano para que tengan un valor mayor. Bueno, en cuestión económica, para México agradecen más un bucle que como tal un juguete no se desarrolla. ¿Qué me puede responder al respecto? Como coleccionable, el bucle, mira, como empresa o como economía, realmente lo que se tiene que apoyar son las empresas que pagan impuestos. Como coleccionable y como nostalgia, pues no es que apoyes el bucle, el bucle ya como coleccionable, ya no son piezas con los que los niños estén jugando, son piezas que ya están almacenadas desde hace años. Si hay bucle actuales y se siguen comprando por la misma razón, porque uno cuesta mil pesos y el otro cuesta cincuenta. Realmente la gente que compra el bucle es por economía, no tanto por querer apoyar un lado o el otro, creo yo. Bueno, vas a hacer la pregunta para la gorra, porque ya se nos acabó el tiempo, entonces no sé. Pues quería, a ver, contéstenme alguna de las dos preguntas. Sí, ahora sí como cuarenta güey. A ver, ¿quién va a contestar por ahí? Pásale, sí. A ver, ahí ese que se parece como a Ringo Star. Es mi cuate, no crean que aquí ando haciendo talk show. Por ejemplo, las muñecas de Barbie. Ah, no, no le pasan. Ah, bueno, ya estamos. Pero era pregunta, pregunta, es que me decía que se terminaron las preguntas, que ya nada más pasáramos a la de la gorra. Si quieres, pásale allá. Perdóname. También les ofrecemos, o sea, tenemos cuarenta y cinco minutos para hablar. Trajimos la exposición y estamos aquí en el meet and greet de coleccionistas. Quien se quiera acercar, vamos a estar aquí todavía un rato. Las preguntas que quieran, o sea, ahí estamos. Es un, el Mazinger Z es un Jumbo Machine Poppy. No, pero ¿qué empresa lo hizo? Es que es de las pocas empresas de bootleg que se han conocido porque salen con cartones, pero es una empresa que no tuvo la licencia. Y de hecho, la distribuidora estaba aquí en la colonia Nápoles. A ver, por acá. ¿Sí o no? El de rojo. ¿Cómo? No, jugarama era la que tenía la licencia. Por acá el señor. Creo que se llamaba chispita la… Era plástico chispita. Sí. Hicieron… Sí, de hecho hicieron de las mejores esculturas. Ellos hicieron todo lo que son los He-Manes como de un tamaño intermedio, con una escultura única, tamaños. Por ejemplo, tenemos aquí a los dueños de Super 7. Hola chicos, estoy hablando un poco de ustedes. A ellos les llama mucho la atención este tipo de figuras mexicanas. Entonces están pensando de repente como también retomar o hacer algunas exclusivas para este tipo de eventos, pero tal vez basándose en esculturas de bootleg, porque ellos tienen la licencia de Masters of the Universe. Entonces igual están aquí afuera, dense una vuelta. El tipo de juguetes que ellos hacen es moderno, pero obviamente es un poco, pues haciendo un culto hacia lo retro y en ediciones muy limitadas. También traen una exclusiva para el evento en esta ocasión. Muchas gracias por asistir. Pues despidámoslos con un aplauso. Como bien dijo Matt Hunter, ellos van a estar todavía aquí en el evento y en algunas otras charlas. Muchísimas gracias, un aplauso y los invitamos a quedarse con nosotros en nuestro programa. ¡Gracias!